...esperan que el presidente Medina aproveche su discurso de este 27 de febrero para presentar propuestas que procuren resolver la actual crisis electoral que ha generado el repudio de la población. Katrin Díaz nos amplía precisamente desde el Congreso Nacional, donde el mandatario hablará mañana a la Nación. Adelante, Katrin. Gracias, buenas tardes. Aunque ya está escrito el discurso que el presidente Danilo Medina presentará mañana ante la Asamblea Nacional, catedráticos y legisladores de oposición proponen al mandatario que este 27 de febrero hable además como jefe de Estado y no como presidente de la Nación para llevar al país propuestas que busquen sacar a la República Dominicana de la situación electoral que actualmente vive. Ante un ambiente como el que se vivirá mañana el presidente, más que venir a hacer un planteamiento a plantearnos, valga la redundancia, una Suiza que no tenemos debe llamar a la concordia, debe llamar a la paz, a la tranquilidad, porque al final si la situación sigue por el derrotero que va, perdemos todo. Como jefe de Estado tiene que asumir que en estos momentos la situación del país requiere un liderazgo responsable y a él le toca una buena parte de ese liderazgo responsable y de señalar los desafíos y convocar a las fuerzas políticas determinantes para que le ayuden a enfrentar esa situación. Al respecto, participación ciudadana dice no tener muchas expectativas, pues considera que el mandatario actual ha acostumbrado al país a hablar en este discurso de rendición de cuentas de su partido. Un discurso en su condición de desdibujar la frontera entre el partido, el gobierno y el Estado y estará ausente el planteamiento, el informe que manda la constitución que se debe hacer estos días, 27 de febrero, que es un informe de rendición de cuentas, de aspectos macroeconómicos y de cuáles son las proyecciones del país. Mientras tanto, aquí en el Congreso Nacional avanzan los preparativos para recibir este 27 de febrero al primer mandatario de la nación con su último discurso de rendición de cuentas que ofrecerá al país a partir de las 10 de la mañana. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes. Catherine, gracias. La jueza del primer juzgado de la instrucción de Santiago aplazó para el 16 de abril la audiencia preliminar del juicio de fondo contra Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, acusado del asesinato de la abogada Paola Languasco en abril de 2015. Como nos reporta Luis Manuel Váez, la audiencia fue pospuesta para asignar un defensor público al imputado. Adelante, Luis Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Ya será el próximo 16 de abril de este año cuando esta jueza determinará si lleva o no a juicio de fondo Ambiorix Nepomuceno, acusado de asesinar a esta abogada. 16 de abril del año 2020, a las 9 horas de la mañana, quedan dos abogados, padres presentes y representados. El padre de la víctima indicó que confía en la justicia con relación a este hecho y que se le lleve a 30 años de cárcel. Los cómplices tienen 20. ¿Qué le espera al doctor principal? Si esos supuestos probatorios que cumplen con esos requisitos exigenciales por la ley son suficientes y el juez entiende que hay la probabilidad de una condena, entonces envía dicho expediente al juicio de fondo, que es ya donde el tribunal de fondo sí conoce lo que es la responsabilidad o la culpabilidad de ese imputado. Que se recuerde, en abril del 2015 fue encontrado el cuerpo encibida de esta joven mujer y a quien se acusa directamente a Ambiorix Nepomuceno. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Para esta tarde se espera que la jueza Ilka Méndez, del cuarto juzgado de la instrucción de Santiago, decida si envía a juicio de fondo a Kelvin Núñez Morel, mejor conocido como el payaso Canqui. Núñez Morel está en prisión preventiva en la cárcel de Rafei desde abril pasado, acusado de abuso sexual de varios menores de edad que colaboraban en su programa de televisión infantil.